entonces yo había puesto esto como postura o punto de vista si el ejemplo si Carlos de Anthony por favor copien ustedes y los otros tienen que crear entonces ustedes si tienen que copiar en este caso como como postura y punto de vista del artículo si entonces de ahí para yo sostener eso ya yo tendría que investigar buscar un argumento para eso ya en este caso normalmente nosotros hacemos investigaciones en Google Academics para poder hacer ese tipo de de investigaciones no del Google normal aunque no o sea o sea o sea Entonces, por ejemplo, si yo voy a mostrar, aquí están todos los resultados. Pero aquí está, por ejemplo, una opinión. Gracias. 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 Tesis sobre la coyuntura nacional. Y ya vamos a ver los temas. Gracias. Yureka. Yes. Estoy encontrando yo un argumento. Gracias. 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 Por ejemplo. Gracias. 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 En el Washington Post. La serie de demostraciones en campaña. del candidato al candidato Pedro Castillo acercándose. a sus familiares y al pueblo en sus constantes recorridos son de tinte. de tinte. populista. porque. porque. hasta ahí yo tengo un argumento sacado de una fuente investigativa. al cual yo le tendría que añadir mi punto de vista o mi razonamiento. sí. porque. se ha llegado. no. y no. exposiciones como Toledo y Ollantumar eso es lo que se necesita, ahí tengo dos párrafos en la actividad que estamos haciendo, yo tengo una postura y tengo un argumento defendiendo lo que yo dije arriba sobre la democracia izquierdista, que también tendría una idea populista y esos dos presidentes anteriores tanto Toledo y Ollantumar fueron presidentes de izquierda entonces estoy demostrando de alguna forma o defendiendo la postura que puse en la parte de arriba ¿se entiende lo que tienen que hacer? ahorita debemos hacer eso repartir solo reparto temas y ustedes podrían un ejemplo en ese asunto de esa idea y y con eso tendría la actividad lista para que la suba nomás dígame solo debemos hacer hasta el desarrollo a ver no estamos haciendo hasta el desarrollo estamos haciendo postura y un argumento ya si nosotros haciéramos todo el desarrollo a hiciéramos más allá de varios tendríamos que poner varios argumentos solo se les está pidiendo para esta actividad un solo argumento ¿sí? un solo argumento del desarrollo ¿ya? entonces voy a ir consultando a cada uno de los temas que ven darían me lo dicen con eso terminaríamos la clase Alejandro espérame un ratito que saco la publicidad ¿sí? me dice ¿dónde me detengo Alejandro para saber cuál va a ser? elijo una de esas todos son titulares entonces no hay noticias aquí entonces tiene que elegir un tema ¿sí? no hay noticias Lo de la eclipse solar Lo de la eclipse solar que está ahí arriba Lo de la eclipse solar Ya, esto de aquí Sí, listo Bien Entonces, la idea es que en este caso Tú muestres que en tu punto de vista O no es una demostración de la belleza, naturaleza Alguna cosa así, ¿no? Listo Yo, Mara, por favor, vuelvo al principio Igual me dice, ¿no? Por favor Tomara Gracias Gracias Pues nada Regreso de abajo para arriba Katherine por favor Dicen no se regrese tanto Y había algo de eso de Megan y Enrique Dan nombre a su hija y donar a la reina Y la princesa Diana Ya Las dos parejas de los príncipes Han sido señaladas porque Tienen esposas Que no pertenecen a la nobleza Entonces en ese punto de vista Usted podría trabajar Sí, Lysian, gracias Daniel y Rocha Lysian, gracias ¡Gracias! 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 Gracias. Yuleika, por favor, me dice. Gracias. Alicente, si algo de los derechos de los niños venezolanos en Quito, algo así. Por favor. Esto de aquí. Sí. Ya, ahí podría trabajar derechos de los niños y todo ese asunto. Punto de vista. A pesar de que está en una casa perpetratajera, signofobia, todo eso podría trabajar ahí. Señor Andanco, subo. No fue nada, Cristian. Sí, dígame, dicen. Hay que elegir una temática. De las que está poniendo ahí. Sí. A ver. Dígame una, Liz. Ya, analice desde su punto de vista si Richard Carapaz sigue siendo el mejor representante del deporte ecuatoriano al momento. ¿Sí? Pero del ciclismo. No, de manera general. Ah, de manera general. Leslie. Dicen, yo al inicio vi algo sobre el ranking de las universidades. Puedes subir, por favor. La educación de tercer nivel, en este caso se representa mucho a nivel mundial la educación del Ecuador. Hay siete universidades, la San Francisco, la Politécnica Nacional, la Católica, la SPOL, que en este caso sería la Electoral, la Central, y hay dos más, me parece, en ese asunto. ¿Sí? Y tengo que hacer un argumento sobre eso. Sí. ¿Carly? Ya, gracias. ¿Carly? No sé, Liz, en el que usted me dijo. El que usted me dijo. Aquí hay un rango de una estadística de violencia que le podría servir para un argumento en edad. O sea, las muertes violentas dentro de la costa no se resuelven. Entonces, usted desde ahí parte su punto de vista y esto le podría servir como argumento. ¿Sí? Sí, Carly. Y Alice. Anderson. Hermoso. 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 me responde Anderson Lenin mande el ¿qué tema va a hacer usted? cualquier usted tiene que querer yo no cualquiera digo el que usted me dé acá hay una noticia sobre que el campeonato nacional en Quito se va a jugar con el 30% al foro de los estadios punto de vista sobre esa idea que está aquí ¿no? si ve eh Quito pues jugará con el 30% del foro de los estados punto de vista ¿no? ya ya, Wendy yo le dije en quiero ese de rendición de cuentas como medio de comunicación el comercio da su rendición de cuentas a la ciudadanía entonces es un punto de vista de esa forma ¿sí? al periódico se refiere el grupo de comercio tiene tres medios la televisión TBC este periódico que ahorita estamos viendo y las radios Platinum y el y Radio Quito ¿no? por eso se llama Grupo del Comercio señor Silva ¿Denis? no sé no saben ya la salida de repeto y los posibles técnicos que podrían venir a dirigir Liga de Quito ya le di tema Melaniza no sé Lizen es que ya se quedaron que no quería ¿cuál es que es que ya solo queda ya había lo que quedaba de como dijo Lizen el mío la salida de repeto del técnico de Liga de Quito y los posibles técnicos que podrían dirigir el equipo blanco queda el precio de los combustibles Melanie queda la la muerte y la violencia que ya pasó ¿Algo de una chica ciclista Lizen? ¿Lo de Miriam Núñez? Eso es en la vuelta de Guatemala por si acaso la segunda vez que en este caso está esta esta ciclista demuestra que es la mejor competidora a nivel nacional ¿Sí? porque ganó una vuelta a Colombia ¿Sí? Stalin ¿Y la postura en qué tengo que guiarme? Ah en este en la en la representación en lo que representa que ella sigue ganando logros hacia de manera internacional y como mujer en este caso como mujer y ciclista se puede poner algunas cosas sobre ese tipo de postura ¿Está el que usted elija el que usted elija el problema sobre 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 población mundial si una mujer sudafricana da luz a 10 bebés sí señor el que dice una mujer sudafricana da luz a 10 bebés sí como eso problematiza la sobrepoblación mundial señorita Sánchez dice yo vi uno de un eclipse algo así estaba si es que no estaba mal eso ya lo cogió Alejandro entonces había uno de la casa de papel ese sí las enfermedades afectan a cualquier persona independientemente sean actores o y eso va a perjudicar el hecho de que ese actor no esté va a perjudicar otra temporada de esta serie sí por ahí se puede ir Vivian me falta señor Pazuña Edison señor Pazuña nada no le parece esto interesante los estudiantes de la sierra y amazonía no perderán el año lectivo 2020 2021 ¿quién va a analizar eso? le dicen hablando de eso es verdad no he revisado yo la noticia primera vez que veo ahorita para yo hacer eso de los derechos de los niños primero empiezo como que con una pregunta acerca de eso o sí en general sí de manera puede ser específica en el país o sea se respetan los derechos de los niños si especialmente los migrantes venezolanos que viven en el país alguna cosa así por ejemplo señor Ramírez ¿qué iba a analizar usted? yo vi algo de una enfermedad que se llama mi cosi algo así afecta a los pacientes con coronavirus ya este asunto del hongo negro sí pero quiero ver cómo es la noticia del nombre estaba más abajo ahí no 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 estaba se pasó se pasó estaba más abajo con una con la con la la foto del del coronavirus ajá por eso digo estaba más abajo esto estaba esto es el principio eso de aquí mucomurcosis eso mucormicosis porque afecta a los pacientes con coronavirus mucormicosis gracias ya Andrea eh Lizin yo soy de la hacienda carcelina vacía ¿la qué? no me escuché la hacienda carcelina en riesgo de caer al río monja de las eh las crecidas de los ríos ¿sí? sí creo ya Gaby sí lo hice ¿qué tema va a analizar usted? ya le doy tema yo le doy tema yo Gaby le doy tema yo elijo usted elijo usted dice ya ¿qué qué opinas sobre la posible focalización del precio del combustible? Lizin dígame señor Pazuña usted también me puede dar eligiendo es que se me fue a ditar en algún momento ya listo le doy eligiendo a a a Edison y con eso terminaríamos una pregunta dígame o sea mi argumento y postura más allá del titular que me dio que era que el eh Megan y el príncipe Enrique habían elegido el nombre de su hija me baso en en lo que ella y su cuñada no son no tienen sangre real y mejor es que es que por ahí va a tener más forma de hacer de hacer un un ensayo en argumento porque lo otro es noticia nomás noticia en mi argumento debe constar de que ellas no son de la o sea no tienen sangre real y y digamos también el problema de que el príncipe Enrique renunció a su puesto con de la realidad o algo así correcto ya gracias ¿Cuál es su punto de vista señor Pasuña de la participación en las eliminatorias y Copa América de el la selección ecuatoriana sí eso es punto de vista eso sería chicos gracias profe una pregunta déjame llamar a ya recién aprende que iba el micrófono perdón es que no valía aprender ya diga cuál es mi tema es que no valía aprender el micrófono los demás pueden salir ya le doy tema yo a llamara dicen esto debemos realizarlo en el cuaderno y en el cuaderno y que debe ir como ejemplo o y como ejemplo nomás no hay título en esto o por ejemplo no hay título no hay nada porque o sea ya ya tendrían o sea el título del del ensayo entonces sólo hacen el ejemplo de la postura y el argumento gracias las bancadas legislativas le sirven al al gobierno para cogobernar yo mar no podría repetir es que están haciendo muchas el como les que como les sirven al gobierno de de Guillermo Lazo el tener una bancada legislativa para no que para que pueda cogobernar para que no pueda para que no no se opongan a las cosas que él está haciendo como gobierno dígame por ejemplo en la postura en mi caso debería poner lo que la chica ha ganado y ya en el argumento sería algo sacado de algún comercio que especifique lo que ha ganado en la vuelta de guatemala algo así sí y también tengo que comenzar con una pregunta o es una hipótesis no es una pregunta está en forma de pregunta pero es una hipótesis y en este caso de lo que dijo de como mujer eso va en mi postura o va en el argumento en tu postura ya le gracias Anderson me decía algo si puede elegir un tema es que no se se activaba algo le pasó a mi teléfono ya ya salimos no más dicen si los demás se pueden salir hasta el horizonte hasta luego profe dígame para mi tema o sea también tendría que comenzar con pregunta como poniendo que que es la murcomicosis y después o sea que tanto afecta la murcomicosis así que tanto así así tendría que señor